En este vídeo vamos a intentar explicar las cosas difíciles en la forma simple. Es para saber si aparecen los dos colores diferentes que te salen. De empezar os vamos a marear un poco con los términos, pero es para saber luego de qué estamos hablando. El gen es una parte de la cadena de ADN. Los alelos son distintas formas del mismo gen, se sitúan en el mismo cromosoma. Según Varen determinarán, pero vienen de copias. Locus es lugar de cromosoma. Donde está un gen es como una dirección genética. Sería igual que la dirección de alguien, su calle, número, etc. En un locus siempre habrá dos genes. Homosegoto es cuando esta pareja son dos genes idénticos, dos dominantes o dos recesivos. Y heterosegoto es cuando esta pareja son dos genes diferentes, uno dominante y otro recesivo. El gen dominante siempre actúa igual en homosegoto y heterosegoto. Y el gen recesivo solo actúa en homosegoto. El cuerpo del perro solo produce dos tipos del pigmento. Un pigmento se llama eumelanina. Y el gen dominante que responde de eumelanina lo marcamos con letra B mayúscula. Y el gen recesivo que responde de eumelanina lo marcamos en B minúscula. El color negro tendrá o dos B dominantes o un B dominante y otro recesivo. Y cuando en nuestro locus tenemos dos B recesivos tenemos el color marrón. Y el otro pigmento es eumelanina. Y el gen dominante que responde de eumelanina lo marcamos en F mayúscula. Y el gen recesivo que responde de eumelanina lo marcamos en F minúscula. Quiero decir que existen varios científicos estudiando el tema. Y cada uno tiene su opinión. A nosotros como criaderos nos parece más cerca la verdad los estudios de la señora Bayborodová de Rusia. Entonces si tenemos los alelos F mayúsculo dominantes tendremos el color rojo intenso. Y si tenemos F en el recesivo tenemos el color apricot. Pero ojo, no es nada tan fácil. Aún no hemos hablado de los locus que diluyen el color y el resto. Pero aún somos muy principiantes. Vamos a ir paso por paso. Seguimos. Hay dos tipos de locus que responden de distribución de los pigmentos. Los locus A responden de distribución de los pigmentos en cada cabello. Son seres de los alelos mutados del gen básico. Alelo A mayúsculo. El gen dominante del serie. Entonces el cabello a todo lo largo desde raíz está del mismo color. Alelo Aguche. Distribuye el pigmento en el cabello por zonas. Alelo A y hace el cabello muy clarito desde raíz. Luego más amarillo por el medio y la puntita más negra. A S. Responde de colores de manto. Cuando el pelo más oscuro pues se sitúa en la espalda. Y cuando actúa A T alelo nos aparece un color negro fuego como de Doberman o de la Twyler. El locus E son genes responsables de pigmentación por todo el cuerpo. Cuando es E dominante el color va a estar distribuido por todo el cuerpo. Cuando es E recesivo BR. Entonces no distribuye el color bien por todo el cuerpo y sale el pelo de color atigrado. Y E recesivo en estado homocigoto bloquea en total eomilamina para todos los pelos del perro. El locus D controla la fuerza de pigmentación desde nacimiento. D dominante garantiza la plena intensidad de pigmentación. D cuando es recesiva se afloja la intensidad de pigmentación. Locus G es responsable de despigmentación del pelo con edad. El gen G dominante con edad hace el pelo del perro descolorido. Y actúe en todos los colores. Y cuando están recesivos por gen G no se descoloran. Locus C o alelos de albinismo. C dominante permite al cuerpo crear las pigmentaciones de ambos colores. C recesivo en homocigoto se llama tipo chinchilla. Hace que con edad el cuerpo del perro deja de producir uno de los pigmentos. Locus R responde de canas. Hace que el perro con edad bastante joven empiece a tener muchas canas. Es lo más típico para caniches marrones, negros y locus. Y el locus S es responsable de apariencia de manchas. Y acordamos que si no es arlequín para raza caniche es defecto. Locus T responde de las manchitas chiquititas, tiene puntitos. Locus M es merlé. Ya estamos un poco mareados, ¿verdad? Vale, pues si no aprendes, no comprendes. Este video era el primer paso, lo más difícil de todo. Los siguientes videos serán cada uno de una cruz. Por ejemplo, blanco y negro. O blanco y apricot. Para ver qué nos va a parecer en colores de los cachorros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!